Aplausos Hay que seguir denunciando a la palabra Hasta que el horizonte termine de cicatrizar La herida por la que secuelan las voces del palacio Las voces del cuchillero porsteño No voy a decir los ojos que espían A los ojos ciego que nos miran Con que lea es un bebé, he says, while walking a king There are risks to the night not mentioned Or noticed, seven chambers by seven chambers Multiplied, mathematics on a page Rather than in the mind o dentro de una máquina, un reporte de doctor que es difícil de leer por una razón que es difícil de recordar, una especie de fama posible, solo garantida, cuando el último hombre se descubre fuera del problema. Pero llega la voz por esa herida, cero estar, estar y no ser, haber metido los pies en la fuente para dejarse ir y botear la letra del Filho, del Espada de un Príncipe Torpe, que huye del amor del Padre. ¿Por qué no nos daremos decir que somos simples? El mar parece más amplio como lo vemos desde el piso, o el nudo de un río que sigue creciendo. El camino continúa, solo con la música ahora. Los poderes de Jerusalén son posibles de los números 8, 1, y 9. que no se han dado dos veces. Hay duels, intruders, old ladies, houses full of books burning down. There is a shadow so black that it stretches ministers into poodles, and poets into novelists. Voy a soñar una palabra que reúna a las furias, como abarcas para rinconar la tempestad, de esas islas en las que hablan los muertos, con los vivos y los que van a asesinar, que dejen de bramar, que se queden mudas, que el mar se retraiga a su propio continente. The letters arranged as poems attempt to live as Buenos Aires. They fail with some skill and are better for the apology. A soul's call walking, writing, a street walker in the innocent sense, a single man, huge in a city, small in the world. Employees S URL Nabla In evident relación El fondo del arroyo eterno La garza real renueva el aire Caminando se descansa Decía Peter Hans que caminaba y caminaba Sin rumbo fijo hasta detener por fin el viento de su cabeza El viento del viento de su cabeza Kopf, kabe en ninguno camino Descansa, sountes, nada detiene tampoco se Sin por fin lo soplado rumbo les gira por los giros cerebrales Hasta su noche, desde mi día Real, pago, precisa, turbante, necesaria Únicamente el día, entre noche y noche El ánimo correcto, la higiene precisa Se aleja del teatro y mira la explosión frente al mar Todo sumamente áspero al paladar Conviene estar entre lo propiamente dicho y lo silvestre En esa escritura estalla el reino de los sentidos Aplausos Aplausos